Hola televidentes, queremos informarle también que puede seguir nuestras noticias en redes sociales ingresando a nuestra página de Facebook, Villa Visión TV y también se puede suscribir a nuestro canal de YouTube, Villa Visión TV para que pueda recibir las actualizaciones informativas y todas las notas que se transmiten en Villa Visión usted las puede encontrar en nuestro canal oficial en YouTube, Villa Visión TV para que vaya y que pueda suscribirse en este momento. Entre tanto, Darío García, el jefe de campaña de Jorge Calix aseveró que la llegada del presidenciable a este instituto político, el Partido Liberal se fortalece y ya están teniendo acercamientos con alcaldes a nivel nacional Alcaldes a nivel nacional del Partido Liberal también se presentaron acá y darle esa bienvenida a este grupo de liberales que se viene a sumar para unificar el Partido Liberal Nosotros hemos hecho recorridos a nivel nacional y realmente que hay una gran aceptación Primero, aplaudimos al Consejo Central Ejecutivo que tomó como bien abrir esas oportunidades de nuevos miembros abrir oportunidades de reingreso también de miembros y con eso darle una fuerza total al Partido Liberal Hoy, de quien se habla es del Partido Liberal Hoy, la efervescencia la tiene el Partido Liberal pero hay que seguir trabajando porque si no se aprovecha y no se construye esta victoria pues no vamos a llegar a nada por eso es que nosotros estamos recorriendo todo el territorio nacional sentándonos con alcaldes, sentándonos con diputados sentándonos con autoridades municipales, con autoridades departamentales para escuchar qué necesitan, qué quieren y cómo podemos hacer que el Partido Liberal vuelva a ocupar casa presidencial Mire, primero, el Partido Liberal siempre ha estado ahí la gente, el liberalismo siempre ha estado solamente que de repente no había encontrado candidatos con los cuales pudieran sentir afinidad candidatos que dijeran lo que el pueblo quiere escuchar que no hay empleo, que hay inseguridad, que no hay salud y encontrar también que presentan propuestas de cambio propuestas estructurales como siempre la ha presentado el Partido Liberal y con esto, pues la gente se está sumando está volviendo a sacar esa bandera rojo y blanco de donde la habían tenido y llegar a todos los rincones hablar con sus vecinos, hablar con su familia para que sea el Partido Liberal el que mueva yo creo que el movimiento de Jorge Calix ha tenido una gran aceptación los alcaldes, diputados y autoridades departamentales municipales se están sumando y poco a poco vamos a ir fortaleciendo este movimiento con la unidad del Partido Liberal este es un informe para Villavisión Noticias siempre junto a ti